El Congreso Refriaméricas y Tecnoedificios y Seguridad, que cuenta con una sección académica dirigida a ingenieros de sistemas mecánicos, contratistas, fabricantes de equipos y distribuidores, busca durante dos jornadas capacitar sobre las tendencias de sostenibilidad energética en América Latina. Panamá es la sede de estos congresos, en donde los estándares verdes, la certificación energética en equipos de ventilación y la gerencia de edificios en América Latina son los temas que una veintena de expertos abordan en estas dos convenciones paralelas. Aire acondicionado, abanicos industriales, ductos de ventilación, equipos de vigilancia y elementos eléctricos son los principales componentes ofertados en la feria. La muestra incluye representantes comerciales e industriales de España, Italia, Estados Unidos, México, países de Sudamérica y Panamá. El evento es organizado por la compañía Latin Press en el Centro de Convenciones Atlapa, de la capital panameña.